El sabor de mi Ecuador Para mí haber sido nombrada parte de, para ser parte de este libro, me hizo querer pues que mi país tenga un renombre aún más alto de lo que ya tiene hace poco, pues gracias a este gran proyecto de Carlos Gallardo, pues nosotros como que ya hicimos que la gente regrese a ver al Ecuador. No es un protagonismo para Milena Díaz, para nada, es un protagonismo para la comida nacional, para el Ecuador. Entonces poder seguir esto, poder llevar en alto, poder ser parte de esto, créeme que para mí me ha dado una pasión aún creo que más grande de la que ya tenía, lo cual es bastante. Participar en este libro es un honor, no tanto por estar dentro de un libro que va a publicar nombres de personas, sino porque yo creo que todos los cocineros del mundo, todos los artistas de todos los lugares tienen una voz interna muy fuerte que quiere gritar por su país, por sus tradiciones, quieren gritar su identidad. La oportunidad que este libro nos da es esa, es hablar de la identidad que nosotros tenemos como cocineros y nos hace reconocer el privilegio que es ser chefs ecuatorianos. La verdad es la primera vez que participo en esto y bueno, me siento muy orgullosa más que todo que nos hayan tomado en cuenta nosotros como amazónicos, porque así pues podemos hacer conocer más nuestros productos, podemos llegar a hacer conocer más nuestros productos y que conozcan más la Amazonía. Que la Amazonía no es solo petróleo, también hay cosas buenas, en comida somos, qué sé yo, todavía no nos conocen, pero por eso mismo estamos aquí, para hacernos conocer y para que todo el Ecuador sepa que en la Amazonía todavía existen cosas para innovar y para aplicar a lo que sería nosotros en este caso la gastronomía. No me la creo todavía, o sea, nunca pensé llegar hasta ese extremo. Bueno, más que todo me siento orgulloso porque mi mamá de crianza es una quichua de la comunidad Mandaripanga, ella me impulsó a seguir este programa para el libro de recetas ancestrales y de nuevos talentos. El sabor de mi Ecuador es un libro que plasma los conocimientos culinarios de 50 jóvenes talentosos del país. El libro es un recorrido investigativo por las 24 provincias del territorio nacional en el que se conocerá sobre los principales productos gastronómicos de Ecuador. Este proyecto sale de darle la oportunidad a 50 nuevos talentos sumamente inclusivos de nuestro Ecuador. Tenemos a negros, tenemos a indios, tenemos a compañeros amazónicos, tenemos a toda la crema y nata de quienes amamos la cocina ecuatoriana entre estos jóvenes que están deseosos de sacar adelante a nuestro país y esta es la oportunidad de vincularles con los productos del país que son de una u otra manera el eje de los próximos 25 años de la gran gastronomía ecuatoriana. El sabor de mi Ecuador se convertirá en una guía culinaria de las manos de jóvenes chefs y cocineros que interpretarán la nueva cocina ecuatoriana. Ecuador, potencia turística.